Patrimonio Cultural de Tepatitlán te invita a escuchar el siguiente podcast. ¡Bienvenidos! ¡Comenzamos! La famosa Tepa, tierra soñada, donde la vida es un primor, donde me espera tu chapeteada, la única dueña de mi amor. Es tan bonita, y chaparrita, que cuando va al templo a rezar, todos le dicen la de Juntichán, la de los návidos de Juntichán. ¡Qué lindas las mañanas cuando salen el sol! Así son las salteñas de ese alrededor, alegres y bonitas todo el tiempo están, las lindas salteñitas de Tepatitlán. Saludamos con mucho gusto al auditorio que nos honran con escucharnos, como cada semana en este podcast que realiza Patrimonio Cultural. Es muy grato para nosotros presentar en esta ocasión a Alma Rosa Casillas Vázquez. Para la gente que somos adultos, pues estamos muy familiarizados con ese nombre. Realmente los jóvenes no han tenido, quizás algunos, o solamente pocos han tenido la oportunidad de escuchar. Me refiero a un grupo que... Bueno, y ahorita el grupo es de feliz memoria, porque desafortunadamente desapareció. Es un grupo musical originario de Tepatitlán, nacido aquí en Tepatitlán, y con manifestaciones que solamente los salteños tenemos. Con esto quiero dar la bienvenida a Alma Rosa, que viene desde Estados Unidos a hacer esta entrevista. ¡Bienvenida! Buenos días, Enrique. ¿Cómo están? Me da mucho gusto saludarte. Aquí estamos con mucho gusto, con el público. Sí. Pues estoy a tus órdenes. Lo que se te ofrezca, estoy a tus órdenes. Sí. Quienes nacimos hace algunos años, quienes compartimos juventud en ese tiempo, escuchamos mucho a un grupo nacido de Tepatitlán. Por sus alcances, por sus éxitos, supimos que tuvieron varias presentaciones. Ya tú nos irás diciendo, entre ellas tuvieron presentaciones. ¿En qué países además de Rusia? Rusia, Venezuela, Estados Unidos. No alcanzamos más, porque el grupo duró muy poco tiempo, pero no sabíamos dónde estábamos, pero si no, hubiéramos viajado muchísimo más. Entonces, bien, las colegialas, se llamaba el grupo Las Colegialas y luego cambiaron a Pepe y sus colegialas. ¿Tú quieres decirnos cuándo eran las colegialas y cuándo eran Pepe y las colegialas? Las colegialas fue inicio aquí en Tepatitlán con los maestros Manuel y Rosendo Llamas. Eran de una estudiantina que nos llevaron a viajar a Estados Unidos ellos y era un grupo muy bonito. Yo estaba muy chamaquita y me gustó mucho la música por parte de mi papá y mi mamá, que ya son musicales en Paz Descansen y nos heredaron su música y nos metieron a la estudiantina. Entonces, de esa gira de la estudiantina, el maestro Manuel Llamas se le ocurrió hacer un grupo de diez, nada más, para ser más comercial y andar en los clubes rotarios y donde, me imagino que él se enfocó en eso. Sacó un grupo de diez elementos, yo no estuve ahí, yo estaba más chica. Mi hermana Estela estaba dentro de ese grupo de diez, se llamaron Las Colegialas. Y vámonos otra vez a Estados Unidos y yo me fui con ellas. Yo quería estar en Las Colegialas, pero la edad no me dejaba. Entonces, estuvieron allá trabajando un tiempo y regresamos a Tepat. Y algunas desavenencias que no me dejan, que sí me dejan, que no sé qué. El caso es que se acabó el grupo y mi hermana lloraba mucho y decía, yo quiero un grupo, yo quiero estar en el grupo. Y mi papá dijo, vamos a hacer lo posible para que mis hijas estén en su música, que les gusta. Y llamaron a un profesor de Guadalajara, que vino y nos formó y agarró el grupo por como, éramos como seis, siete y ya entre yo. Pero no funcionó. Entonces, él siguió buscando y afortunadamente tenemos una familia que es de Tierras Coloradas, que son los parientes de mi papá, que ahí estaba un primo que era el papá de los picolinos. ¿Tú recuerdas ese grupo? Sí, ¿cómo no? Era anterior a nosotros. Eran de la torre, de las familias de la torre de Tierras Coloradas. Y mi papá le platicó que sus hijas querían estar dentro de la música, pero que necesitaban a alguien que las dirigiera. Y dijo, yo tengo el director que fue de los picolinos y ahorita está en Guadalajara y él posiblemente quiera él hacer otra vez un grupo. Y le hablaron y nos vio y oyó la música que hacíamos y dijo, sí, sí las agarró. Y nos empezó a ser más profesionales porque duramos un año encerradas en una casa que era de mi tía, Leonardo Vázquez. Sí. Estudiando un año por la avenida, por la calle 16 de septiembre. 16 de septiembre. Y duramos un año ensayando él como maestro, nos agarró y dijo, ya están listas, ahora sí. Pero fue un año de encierro, ocho horas diarias de práctica, de ensayos y de hacernos profesionales. Y después de ese año nos llevó a México a trabajar en 1971. De ahí fue el nombre de Pepe y sus colegialas. O sea que él dice, yo las voy a dirigir, pero también yo formo parte y como él el director, pues ya se llamó Pepe. ¿Qué te parece, Alma Rosa, si escuchamos una canción como intermedio para que la gente se vaya empapando de lo que era este grupo? ¿Qué te parece, las pastoras, si iniciamos y luego ya tú nos seguimos platicando? ¡Suscríbete! Rubia del color de los cigales, el rumor de manantiales y su tra-ra-ra-ra-ra Canta como cantan los que sueñan en la vida, ríe como ríe los que sienten alegría Nadie le conoce alguna pena, sola va con sus ovejas y su tra-ra-ra-ra-ra-ra ¿Quién fue el que robó su voz? Que ya no se escucha más Solita se ven pasar, que ya nunca hay nubesitas ni serán Cuentan que ya nunca más se le verán por el cigal Que ha caído el pedregal, de donde ya no volverá Porque una estrella la llevó donde se va sin regresar Se fue sin volver jamás Se ha quedado como un rezo Su tra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra- que ella nunca más se le verá por el cigal que ha caído al pedregal de donde ella no volverá porque una estrella la llevó donde se va sin regresar, se fue sin volver jamás se ha quedado como un beso Bien, acabamos de escuchar las pastoras del grupo Pepe, ya nombrado Pepe y sus colegiales, ¿cuántos integrantes o cuántos integrantes, porque ya también participaba Pepe obviamente ¿cuántos eran? Éramos cinco, tres hermanas, Estela mi hermana que ya murió en paz descanse Raquel que estaba viviendo en Panamá, mi hermana y yo, éramos las tres hermanas y se agregaron Conchita Villegas y Lupe Velásquez que se casó con Palillo Con Palillo, ¿verdad? Y se quedó a vivir en México, sí, todavía ellas viven y Conchita está en Estados Unidos Después se agregó otra compañera que se llamaba Dora Luz Gómez, pero ella nomás entró como un año y le tocó ir a Rusia y regresando se casó y se salió, ella no estuvo mucho tiempo Bien, pues seguramente salvo tu hermana que es de feliz memoria una de ellas Saludamos al resto que seguramente nos van a estar con esta Concha Villegas Concha Villegas, seguramente nos van a estar escuchando Sí, yo creo que sí Pues qué bueno, oyes eran ustedes unas adolescentes ¿Cómo es que se fueron y las dejaron ir? Te voy a decir con las expresiones de Tepa, ¿cómo los vamos a dejar ir con ese viejo? Así es ¿Cómo fue el proceso? Pues yo creo que en ese año que estudiamos con él, el director vivía con nosotros, con mis papás en la casa Sí Le tomaron confianza, lo conocieron y cuando ya nos preparó, dijo, me las voy a llevar a México Mi hermana Raquel tenía 16 años, ¿y cómo se va a ir? Pues yo se las cuido, yo me hago responsable y ustedes nomás firmenme aquí No hombre Así fue, así fue Entonces firmó y se fueron las tres Nos fuimos con una tía de Pepe en México, llegamos a una casa familiar Nada más vivían su esposo y ella Y nos estuvieron ahí como huéspedes todo el tiempo que estuvimos en México Una señora muy buena, que por cierto venía muy seguido a visitarnos aquí a Tepa Y se llevó muy bien con mis papás Y era una familia después Estábamos muy bien Entonces era, esta persona de que nos estabas hablando ¿Se podría decir que era como su chaperona? Como la compañía Sí Sí Oye, sí Estando tan chicas ¿Cómo surgió? ¿De quién fue la idea de ir a Rusia? ¿Qué movimiento sucedió allí? Mira, Estel nos llevó a las fronteras Dice que a foguearnos, así decía esa palabra él Para que perdiéramos el miedo al público Para que nos hiciéramos más profesionales Y estar más pulidas En esas presentaciones en centros nocturnos En diferentes lugares Hubo una persona que nos vio En ese tiempo que duramos dos años Trabajando por toda la república Fogueándonos supuestamente Empezamos en la zona rosa en México Y con unos nervios Ay, que nunca hemos trabajado aquí Y ahí nos llevó a las fronteras A trabajar En Ciudad Acuña duramos mucho tiempo Dábamos muchas vueltas en Ciudad Acuña Coahuila Porque ella era un público americano Y mexicano Y era un lugar grandísimo Un restaurante Y Plaza de Toros Que eran Este Era la gente muy Le gustaba mucho Ver grupos Y Le gustó el grupo Y nos contrataban muy seguido En ese lugar Sí Y este Ahí nos vieron Un director De la RCA Yo creo que él andaba buscando grupos Y cuando venimos a León, Guanajuato Una vez a trabajar O por acá en Salamanca Y todos esos lugares Él vio el grupo Y le gustó Y nos contrató Que si no nos gustaría grabar Sí Pero Pepe dijo Claro que sí Y nos contrató a grabar en la RCA En el 1973 Más o menos Y ahí ya firmaron Ya los derechos eran de RCA Sí Con regalías obviamente Regalías Y el contrato fue por cinco años Que no lo cumplimos Porque yo me caso Y yo me caso Ah bueno O sea Quedó el contrato a medios No me digas Sí Y en Rusia Oye ¿Qué pasó en Rusia? En Rusia ¿Quién los iba a ver? A ver Platícanos Oh en Rusia Fue algo Extraordinario Que nunca Se nos olvida Hasta la fecha Yo todavía tengo grabaciones de Rusia Que de repente las oigo Era Estábamos en el Capri En Ciudad de México No sé si te acuerdas De ese nombrado Capri Que se cayó Fue el que se cayó Cuando fue el temblor del 85 En el 85 Era muy famoso ese lugar Porque presentaban muchos artistas Y ahí estábamos nosotros también Y estábamos en la Carma México Y en el Capri En los dos lados al mismo tiempo Y de ahí Nos vieron Y nos contrataron para Rusia En ese lugar Y el director Pues era el que se hacía cargo de todo Firmó que sí Y nos llevaron Tres meses a Rusia En ese entonces Era la Unión Soviética Era No es como ahorita Y nos llevaron A toda la Unión Soviética En esos tres meses Viajábamos en avión De un día para otro Por toda la Unión Soviética Y era algo fabuloso Porque no veíamos nunca Ese público O ese era público Como nos aplaudían En unos teatros Llenísimos Grandes Y les gustó mucho Entonces A pesar de que no hablaron español No Nos hicieron aprender Una o dos canciones en ruso Y las cantábamos Hasta la fecha Todavía me acuerdo Y tienen que cantarnos Una o dos en ruso Para que la gente Le llame más la atención Ok Pues las aprendemos Y se aprendieron canciones En ruso Que no sabíamos Lo que decíamos Pero las cantábamos Sí La famosa O chichornie O chistrasnie O chisgushie Y prekrasnie Esa Uy ¿Por qué no? No, no Estas elecciones No las diste Como ser temprano Si no te hubiéramos puesto A cantar en ruso Y otra Que era muy conocida En ese tiempo Que era como La de moda En ese tiempo Nos dijeron Tiene que cantar Una de las Clásicas Y una de moderna Y pues el director Ahí nos puso Y cómo vamos a decir Pues así Pero es más fácil La pronunciación Que el inglés A mí el inglés Me cuesta trabajo Pronunciarlo Pero el ruso Sí lo podía pronunciar Y nos pusimos A cantar Dos canciones En ruso La otra era Algo así decía Era una canción Popular Popular De Rusia En ese entonces Era algo De las botas Rusas Se trataba De eso La canción Pero como no sabíamos Nada Pues bueno Nosotros no la cantamos Vaya Pues es Qué interesante Son cosas que A pesar de Y los Los teatros Perdón que te interrumpa Sí Está bien Bienísimos Porque Contrataban Compraban su boleto Un año antes Para ir a esos conciertos Eran Un grupo De Rumanía Un grupo De Cuba Nosotros Eran varios grupos Que eran conciertos Y la gente Y la gente No aplaudía Normal Nos aplaudían Así Todo el público Así Sí Todo Era tan bonito Yo todavía lo tengo grabado ¿Cuánto tiempo duraron en Tres meses? Ya cuando empezó el frío Vámonos Porque aquí se congela Todo Qué bueno Vinieron con éxito De Rusia Y además con Unas Petacas Llenas de dinero De rublos Porque de dólares No los vimos Bien ¿Te parece Herma Rosa Si escuchamos Alguna Otra De No composición Interpretaciones Si Te parece Escuchamos Fiesta de Cumbia Esa pegó muchísimo Esa se vendió Muchísimos discos Vamos a escucharla No puedo olvidar No puedo olvidar No puedo olvidar El amor de esa mujer No puedo olvidar No puedo olvidar No puedo olvidar El amor de esa mujer Hice tanto tiempo padecer Me dejó sangrando el corazón No puedo olvidar Aquel querer Lo hizo tanto tiempo padecer Tengo una vaca lechera No es una vaca cualquiera Me da leche condensada Ay qué vaca tan salada Tolón 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 No puedo olvidar Ay no puedo olvidar No puedo olvidar El amor de esa mujer No puedo olvidar Ay no puedo olvidar No puedo olvidar el amor de esa mujer Me hizo tanto tiempo padecer Me dijo sangrarse el corazón No puedo olvidar aquel que es Me hizo tanto tiempo padecer Se murió mi gallo tuerto ¿Qué será de mi gallina? Se murió mi gallo tuerto ¿Qué será de mi gallina? A las cuatro de la mañana Le he encantado en la cocina A las cuatro de la mañana Le he encantado en la cocina No puedo olvidar, ay no puedo olvidar No puedo olvidar el amor de esa mujer No puedo olvidar, ay no puedo olvidar No puedo olvidar el amor de esa mujer Me hizo tanto tiempo padecer Me dijo sangrarse el corazón De Manuel de los llamas Estaban que era una estudiantina Estaban en Caballeros de Colón En Caballeros de Colón Allí iniciaron Y de ahí se fueron desprendiendo ¿Tú qué instrumentos tocabas? Yo tocaba con Manuel Llamas Poquito la guitarra Pero después me pusieron la batería En el grupo de las colegiales En el grupo de las colegiales Era la batería Mi hermana ¿Así te dijeron mañana tocan la batería? A mí me gustaba Y yo le decía al director Manuel Llamas Porque hizo un grupo Y yo le decía Déjeme tocar la batería No, no sabes No, no Pues aprendo Y así empecé Agarrándola jugando y todo Y ya Más o menos ahí la hice Y así te fuiste a Rusia A tocar la batería En la batería, sí En el grupo de las colegiales Yo era la baterista Oye, pero Si yo toco la guitarra Entro con mi guitarra ahí A tocar ¿Y tú cómo entras con la batería A armar todo el relato? Teníamos quien nos ayudara A armarla y cargarla Porque pues era una tambora grandota Y los chiquitos Pero sí Siempre teníamos quien nos ayudara Porque yo no podía Sí Y luego regresaron de Rusia Seguramente tuvieron muchas presentaciones Aquí en el interior de la república Pero también nos comentaste De Venezuela ¿Qué tiene que ver Venezuela con Rusia? No era comunista Venezuela Pero estaba yo recordando Que no fue Pepe y sus colegiales a Venezuela Fui yo después con otro grupo No fue con Pepe Ah, no fue con Pepe Con Pepe nomás a los Estados Unidos Y toda la república mexicana Pero yo pienso que el director No quería viajar mucho fuera Porque nos salió una gira De seis meses por toda Europa Sí Y el director no quiso Le sacó cañas al tercio El director Sí, él tenía su familia en México Y no quería dejarla por tanto tiempo Y no quiso ir a esa gira Y ustedes sí querían ir a esa gira Besábamos chicas Ahora lo entendemos Sí Pero si nos ha dejado abierta la puerta Sabrá Dios que hubiera pasado Pero sí nos traía muy bien cuidadas Exagerado Que a nuestra edad No aguantamos Y nomás llegando de Rusia Dijimos ahí nos vemos Yo ya no sigo con usted Sí Mi hermana fue la que se casó primero Estela Dijo yo me caso y me caso Y era la que Como la líder del grupo Y dijo no Si no está ella Era la que tocaba el acordeón Pues yo tampoco Y yo tampoco Y se acabó el grupo Y ahí se acabó el grupo O sea ¿Qué se siente? Una desilusión Al desintegrar un grupo En ese momento No nos dimos cuenta Porque estábamos todavía chamacas Pero con el tiempo dijimos ¿Qué hicimos? Todo el trabajo Que nos costó tanto Viajar Aprender Y conocer tanta gente Y tan bonito Se acabó En cinco años Nomás duró cinco años El grupo Y no intentaron Bueno obviamente Tu hermana ya se había casado Ella Sí Ella ya no podía Pero las demás No intentaron reagruparse Para Pues la líder se salió Y ya nosotros Nomás nos reintegramos A otro grupo en México Raquel Mi hermana La de Panamá Y yo Sí Pero nomás duramos dos años Y nos casamos también Ya dijimos Yo quiero mejor mis hijos Ya no era lo mismo Sí Entonces Esa vida Bueno se tienen que acostumbrar Pero Pues siempre es un poquito lejos de la familia Se acostumbran a eso No añoran a estar en Tepatitlán En las fiestas En el relajo Claro que sí Cada vez que teníamos un espacio Veníamos a ver a la familia Y yo quería quedarme más tiempo Pero no podía Por los trabajos que teníamos Sí Pero claro que sí se extraña Y yo decía Yo ya no quiero ir Pero Ahí vamos Pero nos gustaba Nos gustaba trabajar En ese ambiente Pues es muy bonito ¿No? O sea En el medio en que estábamos Y cuidadas Porque nosotros convivíamos con familias No con jóvenes Así que nos invitaban Sí salían Pero no nos dejaban Entonces convivíamos mucho con familias Y era muy bonito Muchas satisfacciones Entonces Allí conseguían O tenían pretendientes Muchos Pero no podían ir al bar Al café No los dejaban No nos llevaban al cine A todas juntas Esa era nuestra salida Y ahí en México Escondiditas Empezamos a tener novios Y la señora de la casa Que era tía de Pepe Sí Decía Yo sé cómo las trae Pepe Las tiene muy restringidas Vayan Den una vuelta Con sus amigos Y nos dejaba ella Ajá Pero no No tan No sé A tales horas Aquí las quiero Y juntitas No nos dejaban solas Sí Fue difícil Yo creo por eso No aguantamos mucho Sí Una vida muy estricta Sí Por un lado Por otro Pues tenían la confianza De De los papás Sí De todas las chicas Porque eran Ahora lo vemos De la gente Sí Qué bueno que nos cuidaron Sí Pero También en esa edad No entiendes Dices ¿Por qué? Si yo tengo derecho A tener amigos Sí No lo entendíamos Y nos peleábamos mucho Con Pepe Por eso Sí Sí Por cuestiones De De la época Sí Pues ya se acostumbraba Más fue Después de Esas generaciones De grandes rock and roller Y todo eso Donde la Juventud Empezaba a desprenderse Un poco De la familia De la sociedad Y qué bueno Que ustedes aguantaron Bueno Tú ya lo mencionaste Bueno por un lado Y malo por otro Demasiado estricto ¿Verdad? Sí Demasiado estricto Bien Para continuar ¿Qué te parece? Escuchamos Tiene una canción Que se llama Cariñito ¿Te parece? ¿Se la escuchamos? Sí, claro Ay cariñito Ay amorcito Ay cariñito Ya te adueñaste De mi alma Yo sin tus besos Sin tus ojazos Ya no más No tengo calma Yo soy sincero Cuando digo Que te quiero Y sin tu cariño Siento que me muero Dios es testigo Que si tú no estás conmigo Siento que me muero Siento que me muero Ay cariñito Ay amorcito Yo necesito Que me des una esperanza Ay cariñito Ay amorcito Yo necesito Que me brindes Tu confianza Yo soy sincero Cuando digo Que te quiero Y sin tu cariño Siento que me muero Dios es testigo Que si tú no estás conmigo Siento que me muero Siento que me muero Ay cariñito Ay cariñito Ay amorcito Yo necesito Que me des una esperanza Ay cariñito Ay amorcito Yo necesito Que me brindes Tu confianza Yo soy sincero Cuando digo Que te quiero Y sin tu cariño Siento que me muero Dios es testigo Que si tú no estás conmigo Siento que me muero Siento que me muero Ay cariñito Bien Bien Esta fue Ay cariñito Eh Y hay muchísimas más canciones Que No nos da el tiempo Para Escuchar más canciones Quiero Pues que Tú nos des tu impresión O que le dices A la gente Que Tiene iniciativa Que tiene el gusto Por cantar Por pertenecer a un grupo Que le comentarías tú A toda esta gente La música Es muy bonita Yo creo que tú Me Dices La gente Encanta también La música Además Es una terapia Buenísima Que nunca la hemos dejado Hasta la fecha Nos juntamos Toda la familia Cuando tenemos oportunidad Leti Mi hermana Toca En las misas Y toca En la iglesia Otro tipo de música De lo que nosotros decimos Y a veces Nos juntamos En las fiestas En las reuniones Y todos cantamos Esa la traemos Por dentro Y Y yo digo Que es una buenísima terapia A los jóvenes Que les guste Échenle ganas Porque esto No sé Yo digo Que es una terapia Una terapia Sí Yo también quiero decir Que Ya En otro En otro día Platicaremos Porque Pues hablamos De las Carelli Hablamos de las Chicks Hablamos de Yasmín También Que fue otro grupo Que fue algo pasajero Ya eso Entonces habrá más tiempo Entonces Pues es Tú eres una persona Que siempre está O tu familia Relacionada con la música Con la música Sí Pues te agradecemos Mucho Tu espacio Y tu tiempo Por haber venido Y Pues un abrazo Para ustedes Para las Para tus compañeras Para tu hermana Para Gracias Enrique Para todos los que nos Muchísimas gracias Por invitarme Estoy muy agradecida Por esta entrevista Que Bueno Recordar es vivir Entonces Se acuerda Uno Todos esos tiempos Y dice Ay que bonito Todo eso Y Pues me siento Muy contenta De estar aquí Con ustedes Pues te agradecemos Mucho Tu Tu presencia Esperemos que En alguna otra ocasión Haya otra oportunidad Hacemos la oportunidad Ojalá pudiera venir Alguien más De De las compañeras De ese tiempo Y con esto Yo también quiero Despedir este Este evento Sin antes Quiero agradecer La presencia De Adrián Nuestros compañeros Adrián Ortega De Chuy Flores En el estudio Estamos aquí En Esencial Estudios De Emanuel Jiménez Y También Recordar Que venimos de Patrimonio Cultural Dependiente De Arte y Cultura Y un agradecimiento A Comunicación Social De este Ayuntamiento Muchísimas gracias Gracias también Muchísimas gracias A todos Hasta luego Hasta luego Este proyecto Es realizado Por Patrimonio Cultural En coordinación Con Arte y Cultura Además De Comunicación Social